sacerdote otra vez qué raro podría llegar a jurar que me encontraría con más cazadores o qué sé yo bueno igual es 2-0 a esta mano muy situacional pero me gusta incluyendo la poción incluyendo la poción el dragón me lo quedo por la sinergia no me gusta la poción me la que es un riesgo definitivamente es un riesgo pero estoy dispuesto a correrlo aunque creo que me va a costar especialmente si no saco buenas cartas una excelente carta en tu primer turno y yo sigo comiendo chicote si es libre de lámbar me voy a poner muy triste este juego se va a poner muy pesado muy rápido es no voy a atacar con el 3-1 obviamente no de hecho no es que no importa si ataco o no ataco va a sacar su carta me es lo más probable y no creo que pueda ser mucho al respecto eso no me lo esperaba es muy malo más 2-2 no lo va a curar va a intercambiar tendría que intercambiar sí y aparte va a sacar carta fuck fuck voy a tener que usar esta cosa el value de este priest es mayor es mayor que el mío ¿otro? ¿what? esto se va a poner feo muy rápido no puedo hacer nada creo que lo mejor es hacer esto esperar que no me lo pueda matar ir a la cara y rezar no tengo muchos hechizos buenos cierto bueno más value tiene puros hechizos o qué no puedo matarlo con la palabra muerte pero puedo matarlo con eso me gusta y sería así sería así bueno puedo limpiar el campo y todavía tengo dos esbirros o simplemente puedo tirarle palabra dolor se me hace una tontería porque estoy muy seguro no sé por qué que tienen el libre del ámbar en la mano y de ser así podría ponerse muy mal bueno es que también si tiro el gasterópodo después de la palabra dolor puede tirarme la poción de la locura terminarme matando los dos esbirros por una carta pero lo tengo que hacer en algún momento supongo que es mejor hacerlo en este turno vamos a hacerlo así y a ver cómo nos sale sus cartas son de muy buena calidad por cierto estaba pensando que entre libre del ámbar y la poción válgame la jodidez ok tengo que hacer ese tengo que hacerlo así curarlo matar estoy en una muy mala posición aunque no parezca donde están mis dragones son cinco son cinco quiero quiero que el esbirro con provocación quede vivo bueno puedo hacerlo así pero quién sabe si quede vivo murió la gárgola mi campo se ve tan débil a cualquier tipo de daño en área defensor de petrocolina y yo saco un elemental volátil para acabarla de chingar bueno bueno son son así mátale el mental no mato el 4-1 maldita sea voy a tener que usar esto por tempo y estoy muy seguro que lo siguiente que voy a sacar va a ser un dragón uff me lo dame algo bueno para mí maldición le quedan cuatro cartas ahora la pregunta es quiero usar esto al 8 o quiero usarlo al 10 hay muchas cartas buenas al 10 creo que debería usarlo así o al 11 no no ok de todos los 10 tenías que ser tú hay 10 12 12 y tenías que ser tú fuck qué mala suerte más value podrías por favor sacar un hechizo que sea malo para él uno malo para él uno malo para él ahí esté come on ese enemigo destruye un espíritu no simplemente tengo mala suerte la madre la madre es el colmo es el colmo estoy en una muy mala posición mucho daño mucho daño la razón por la que no usé la poción es porque esperaba sacarle más value pero con esos números tan altos nunca voy a tener ningún value en este juego una bola de fuego wow no pues ya perdí gg me has vencido y échale aguacate también hijo estúpidos sacerdotes antes no me esperaba un guerrero en todo este run que estas cartas no me gustan muy pesadas adiós 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 ya veremos ya veremos nada no bueno están dos tres esperaba que tirara moneda arma pero ya veo que no no igual no tengo mucho mucho que hacer todavía je creo que no le voy a sacar más value a esta cosa pero no si de hecho es una buena opción nunca estoy muy seguro que nunca le voy a sacar value en la partida pasada no se lo saqué podría simplemente intercambiar no, no puedo el gasteropodo mata uno por sí mismo hacer esto creo que debería golpearlo nada más porque le temo a un buff llámese eh el esbirro dos que le hace uno de daño a un esbirro y le da dos de ataque ya este guerrero estaba intentando atacar a través del oh shh wait what de hecho ni siquiera necesito usar el gasteropodo para matar eso ah no me convencí al final no me convencí demandenme creo que conozco a alguien no hay tantos esbirros con provocación holy shit ja ok lo acepto me lo llevo ese gasteropodo sacó mucho fucking value pensemos un momento que el esbirro con provocación puede ser el rey ex anime y eso puede ser muy malo muy malo oh yes tal vez tal vez tal vez sí tal vez no mejor no mejor robémonos este esbirro ja 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 yummy parece que no tiene pelea eso me gusta wow eso sí que es tener muchos huevos muchos de hecho ah tenemos esta cosa otra monedita esa carta de exploración tiene que ser muy buena ah y gracias por las monedas no me acordaba quien sabe tal vez sacó pelea o nunca sabe mala idea tirar eso cuando todo tu mazo está lleno de hechizos que cuestan 1 y esa fue un excelente 1 por ciento curiosamente lo malo es que no es suficiente o sea ahí se dan cuenta cuando realmente una persona no le interesa que pasa en arena y hace estupideces y elige cartas estúpidas